Yo te he visto muchas veces caminando sola Sola con tu miradita que es algo fatal Necesito encadenarme a tus sentimientos Necesito valentía para irte a hablar Esta noche ya no aguanto más Voy a emborracharme y voy a hablar De todo lo que yo siento cuando me miras Esta noche lo voy a intentar Esta noche no te escaparás Voy a demostrarte todo lo que siento y más Por eso acércate y mírame Acércate y bésame Acércate y tócame así Tan solo así Cuando dile que la quieres Ya no sufras más así Háblale de lo que sientes Lo demás que va a decir Búscala, llámala, háblale Búscala, llámala, háblale Hace tiempo que ella espera Que te decidas por fin Porque ella también te quiere Se lo tienes que decir Búscala, llámala, háblale No seas tímido, tímido Sé valiente y decidete Tímido, tímido Y dile que la quieres No seas tímido, tímido Ella te dará su corazón Tímido, tímido, tímido Hace algún tiempo Vino del sur Y en su mochila traía Sueños de mejores días La temporera Dejó su hogar Y ahí en su tierra La lejana Llora un niño Que le extraña Temporera tienes que trabajar Duro la tierra Para cosechar Hay temporera Tienes que luchar Pa' que mañana Vuelvas al hogar Junto a los tuyos Temporera Que haya lejos Temporera Un niño Vequín Espera Su madre La temporera Que vuelva Pa' que le quieras Paso un día Triste Borracho Estando solo En ti Sé Que tú ya no me quieres Chica Chiquita Presumida Yo no olvido Y no consigo Por eso es que me tomo Todo el vino Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Por eso es que vivo En la cantina Borracho Borrachito Paso mi día Solito Borracho Borrachito Tomando vino Tomando vino Música Y déjame quererte Mi amor Estoy loco Por ti Loco 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 Por ti Quiero verte junto a mi Todos los días Solo pienso en ti Loco 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 Por ti Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito Los dos Haciendo el amor Toda la noche Música Y tú Toda la noche sueño contigo Que si no duermo pensando en ti Que si me dio loco estoy por tu cariño Que si me dio loco estoy por tu amor Porque yo te sueño solo contigo Siento por la noche estar junto a ti Que si me dio loco estoy por tu cariño Que si me dio loco estoy por tu amor Música Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Música Música Cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de sentir Pensándote Queriendote Amándote Pensándote Pensándote Queriendote Amándote Pensándote Música Música Porque te quiero Porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero Porque te extraño mi amor Amor te juro que esa es la verdad Porque te quiero Porque te extraño mi amor Porque te amo cada día más Porque te quiero Porque te extraño mi amor Amor te juro que esa es la verdad Música Como quisiera decirte que te quiero Como quisiera decirte que te amo Niña hermosa de mi amor Nunca me digas que no Nunca me digas que no Eres una chica pretenciosa Chica banirosa Dueña eterna de mi amor Nunca me digas que no Nunca me digas que no Música Si el cigarrito se te ha pagado No lo vuelvas a prender Si el cigarrito se te ha pagado No lo vuelvas a prender La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar Música En esta soledad arrepentido Me encuentro llorando por ti Busando en tu cariño Lo feliz que contigo fui Siempre te amaré No hay otra como tú Te pido por favor que me perdones Que no me abandones Te lo pido por favor Música Te amaré 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 Te lo juro Te querré Música 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 Música